Si, estamos viendo Si, estamos viendo Uy, wey Uy, wey Hola, gordo Cómete a esta, puto, ojalá que llegue Si yo me voy a pelear, wey Este güey ya se fue a ir a saber Ay, cabrón, wey Ah, tengo miedo Yo soy Iron Man, wey tamelo chingo, wey No, pa' Te hay un peche grandote, no mames No, 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 no No ven el pedo Familia Ahí estaban muchos toro Hola, bitch Tranquila, wey Eje, wey, wey Vamos, compas Si, wey Vete, perro, vete Vete, perro, vete No, no estamos jugando, wey Tranquilo, tranquilo Vamo, wey Vamo lo ver, wey Vamo lo pajera Que, wey, que? Tranquilo, tranquilo No, wey Si, ya sabemos que esta en el cuarco, wey Vos chingata Vos chinga, tal Thanos, wey, tan noces Vete, wey Vuee Ah, esta en español, españa Vija, vaga Uy, güey, me va a agarrar Eh, tranquilo, güey Tira el papel o la tijera Nos va a meter un putazo, güey La pelota no mati, no Fuck you Me va a meter un putazo Cinemática Tira el papel o la tijera Cuenta viel Tira el papel, güey Vámonos ¿Qué tenemos que hacer? Eh, no me abarras Eh, güey, me va a agarrar What the hell! ¿Dónde es el punto cero? Posa Vamos Vamos ¿Puedo mover? ¡Qué feo! ¿No me deja morir? No me deja morir tampoco ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tocó lo mismo! ¡Ostras chaval! ¡Escar 온! ¡Vamos a ver si! No importa, ya sabes, la punto es que tenemos que ir. ¡Puedes conducir a un battle bus, ¿verdad? ¡Escar! ¡Oh, sí! ¡Escar! ¡Oh, no! ¡No! ¡Escar! Oye, corre, 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 corre Súbel, hay lugares ¿Dónde voy? En esta En esta Ok, así que tomé la libertad de acercarse con tu realidad un poco Realmente no hay problema, me puedes agradecerme más tarde No juego ¿Qué? Gracias, dude ¡Eh, tú me vas a tener que sacrificar, güey! Así que, ¡Oh! ¿Puedo? ¡Oh! ¡Ay, tu me vas a tener que ver! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 f*** f*** you, ch*** mire p*** mire p*** j**** j**** hey, quien me adelantó soy de los juguetes wey todos juguetes me lo ponen Pero me dijeron, me dijeron Y la cara de la cara Yo lo empiezo Yo lo empiezo Yo lo empiezo, yo lo empiezo Yo lo empiezo, yo lo empiezo ¿Sú bien? ¿Por qué me están ayudando? No hay nada Oh su machina ¡Ladonado! 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 Wow, eso es realmente bonito También realmente mal Lo mandaron para el Gula ¡Nos tenemos que salir de este aeropuente! ¡Nóo! ¡Ladonado! ¡¡Nos tenemos que salir de este aeropuente! ¡Ladonado! ¡Tro mejor! ¡Es todo Star Wars! ¡Es todo Star Wars! ¡Es todo Star Wars, güey! ¡Estamos de pinche Toss Towers! Vamos a chingar a Darth Vader. Me pide a la muerte. ¡Dicho rolone! Vamos con el copyright. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mames la puta! ¡Ya te vas a morir! ¡No! ¡No! ¡Es que están encabando en control, güey! ¡A lo mejor me quita! ¡No! ¡Me confundo, güey! ¡Esto está me dado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo también, güey! ¡Esto es para que se me damos la mano! ¡Volverine! 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 ¡Si! ¡Discordio! ¡Ahhh! ¡Sus! ¡No! ¡Sus! ¿Quién es que tú no está ahí? ¿Dónde está? ¡El bus está bien puteado! ¡El bus está luego, güey! Si esto funciona, se regresa al centro para todos nosotros. Y si no funciona, pues... ¡Tenemos un rato, ¿verdad? ¡Either way! ¡You did good! ¡Ya déjame irme, güey! ¡Todos están yendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Woohoo! ¡Pero qué! ¡Pero adentro! ¡Ole! ¡Ole! ¡Somos como piches parasitas, güey! ¡Vamos a metas! ¡Estoy por dentro! ¡Entregate esta, puto Thanos! ¡Que diga! ¡Latos! ¡No! ¡No! ¡Esto no es posible! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es el mejor? ¡Evento! 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 ¡F*** you, Tony! ¡Thank you, bus driver! ¡Seguido! ¡Seguido, tío! ¡Seguido, tío! ¡Seguido, tío! ¡Seguido, tío! Otros tres días así ¡Can you hear me? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hocococ Faller than a himself! ¡Otra vez! ¡Oh, se te murió! ¡Oh! ¡Ese les te pudo van a pasar! ¡Es el de las campanitas! ¡Si sea, ya sé! ¡Un beso de ese! ¡Qué p2o! ¡Uuuhh, a ver! ¡Desprức, levántate, güey! ¡Gracias!